Decidí ver una nueva película de Netflix que apenas salió hace una semana o dos, de hecho está en el número 8 del top de películas, se llama Metal Lords y es una película juvenil, hasta cierto punto, musical, y la verdad está muy buena, yo la vi sin esperar nada, yo la vi por el nombre, dije, se ve bien, sobre metal, va, y la vi sin esperar nada, porque era una película juvenil. Y no, la verdad está muy buena, se trata de dos chicos, este, que son básicamente los ignorados y los marginados de la escuela, y uno es muy nerd y el otro es como muy antisocial y muy, muy raro, ¿no? Y a los dos les gusta mucho el metal, en específico black metal y todo este pedo. Este, bueno, para no contar más, básicamente se meten a una batalla de bandas en la cual pues están compitiendo contra la banda pop de la escuela y cosas así, pero es nada más un baterista y un guitarrista, entonces están en busca de una bajista, o un bajista. El chico encuentra a una chica que toca Xelo y quieren incorporarla, pero la chica no sabe nada sobre metal, ¿no? Ella, de hecho, toca Xelo, este, clásico. Y, bueno, va pasando todo este asunto, se pelean los chavos, se reconcilian y todo este desarrollo en cuanto a su trama personal, que la neta está muy bien, tienen una muy buena trama y muy buena filosofía en cuanto a los personajes. Este, y bueno, y culmina en la batalla de las bandas que, así como muchas películas sobre música, ¿no? Y sobre música escolar, en específico. La verdad me gustó muy bien por cómo está editada. Está editada de una manera como muy rápida, muy precisa. Este, la música está de huevos, aparte de que son, es música de metal y a mí me gusta. Este, la verdad lo ocupan muy bien, tanto la música que ocupan dentro del soundtrack de la película, como la música que ellos tocan. ¿No? Al momento. Este, la combinación al final, por ejemplo, del, 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 ¿cómo se llama? Del Xelo con la música de metal, que bueno, eso ya lo hemos visto en algunas bandas como Apocalíptica y todas, y algunas otras bandas que ocupan este tipo de instrumentos en el metal. Y suena muy bien. Y bueno, todo, todo el show que arman ellos, ¿no? Este, todo eso funciona bastante bien. Creo que si le tengo que dar un punto malo a la película es que, pues, la trama es muy básica. O sea, es una trama bastante juvenil, en realidad. Este, si te esperas en qué va a terminar, pero te la pasas muy bien. O sea, no porque te lo esperes, te, te, te está arruinando el, el, el final o la película, ¿no? Eh, dura una hora cuarenta, una hora y media casi. Eh, la verdad está muy rápida de ver. Y, y pues vale la pena. Si les gusta el metal. Ah, bueno, y también tiene unos cameos de, de músicos muy cabrones. O sea, sale el de ICDC, sale el de, salen dos de, de Metallica, sale el de, eh, The System of Dawn y, eh, me parece que sale uno de Slayer. Y la neta, son músicos cabrones que cambiaron en la película unas escenitas y, pues, está chido. Lo de, la batalla de bandas me recuerda mucho a School of Rock. Ándale, sí, es, es muy parecida, de hecho, a School of Rock, nada más que con la onda más del 2020, del 2022. De hecho, se acaba de salir, ¿no? Entonces, más con esta onda, ¿no? Pero sí, sí, es muy, muy parecida a School of Rock. Chido, chido. Está en Netflix, ¿no? Sí, es, es original de Netflix, eh, Metal Lords se llama y, pues, vayan a verla, está entretenida para verla, eh, pues, para verla. Ay, un ratillo, en familia, no tiene escenas pesadas, tiene, no, de hecho, no, o sea, tiene una escena que es como sexual, pero en realidad no pasa nada, o sea, nada más te lo insinúan y, y ya, ahí afuera no tiene, es completamente familiar, no tiene groserías, no tiene nada de eso. Eh, vayan a verla, está, está chida, y se ve rápido, entonces, vale la peli. ¿Uy? ¿Cómo era? ¿Lord o? Metal Lords. ¿Metal Lords? Uh-huh, Metal Lords. ¡SUScríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete!